Buenas noches, avanza, crece la preocupación por parte de las autoridades, de los Ministerios de Salud, de la Nación y también de la provincia. Es que Tucumán hoy sumó 403 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas y llegó a los 80.739 casos de coronavirus confirmados. Esto informó el Ministerio de Salud de Tucumán. La provincia no registraba esa cifra desde noviembre del año pasado. Un hombre fue herido de bala luego de haber sido asaltado mientras estaba en un lavadero a la vera de la avenida Papa Francisco. Su estado es reservado, aunque estaría fuera de peligro luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido. Esto ocurrió pasado el mediodía. Les recordamos que mañana, a pesar del feriado, vamos a estar con los informativos en las dos ediciones, a partir de las 13 y de las 20. Que tengan ustedes una muy buena noche. Gracias.